¿Cuáles son los temas ambientales de Michoacán desde la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Qué otro tema además del aguacate existe? La intención de esta administración es impulsar la economía circular de manera muy decidida con la reinserción de todos aquellos residuos, principalmente materia orgánica, que puedan reinsertarse en la economía, pues hacerlo. Otros temas importantes que también han estado rezagados han sido, por ejemplo, la regulación de los bancos de materiales petreos, que no hay regulación en el Estado. Solamente 20, alrededor de 20 bancos de materiales, 17 para ser precisos, bancos de materiales de más de mil que se estima están regulados. Tenemos un programa especial de regulación en cuanto, bueno, sería, y de los proyectos insignia tenemos el saneamiento de la cuenca del río Duero, el ordenamiento de la franja aguacatera, el corredor biocultural del Balsas, del sur del Estado, son como los proyectos insignia. ¿Qué?